Muy buenas a todos, okadictos, ¿qué tal estáis? Después del éxito que tuvo el vídeo de los zócolas, que pusimos unos zócolas de hora de decor en la sala, en el estudio, en la academia de Oikos, vamos ahora a modificar, vamos a cambiar un poquito el concepto y vamos a decorar, esto es el vestidor de la academia, y vamos a hacer uno, bueno, mejor que venga Jesús, que es el técnico de hora de decor, Jesús ven para acá, y que nos enseñará a él qué es lo que vamos a poner, estos paneles. ¿Qué tal, okadictos? Estamos aquí de nuevo, esta vez para enseñaros un panel 3D, un panel 3D de hora de decor, de dos metros de altura por 25 de ancho, entonces con tu propuesta lo que vamos a hacer es... Un arrimadero, un zócalo... Sí, un zócalo alto, un arrimadero, y lo que haremos será cortarlos a la mitad, a un metro de altura, por lo tanto de cada pieza sacaremos dos, realizaremos este arrimadero, y luego ahora personalizarlo. Y luego ya, en otro vídeo, ya miraremos cómo lo decoramos, pero ahora lo importante es ver cómo coloca en Jesús este zócalo. La intro, y lo vemos. Lo que os decía antes, nuestros paneles miden dos metros de largo por 25 de ancho. Aquí lo que vamos a hacer es personalizar esta entrada con una altura de un metro, por lo tanto lo que vamos a realizar es un corte al centro de nuestro panel. Si no tenemos una sierra circular eléctrica, lo que podemos utilizar es un cúter, con un cúter podemos cortar cualquiera de nuestros paneles. Necesitaríamos una escuadra, cúter y a cortar, pero tenemos que mirar... Espérate que me acerco yo para que se vea bien cómo lo cortas. A ver, córtalo. Vale, esta sería la manera de cortar, pero mis dedos pueden peligrar. Tenemos una referencia que utilizamos para iluminación indirecta, la CX-190, que lo que voy a hacer va a ser ponerla aquí a modo de escuadra y con el cúter voy a proteger mis dedos. Un par de pasadas. Profundizo al principio. Al final. Y corto. Así de sencillo. Por lo tanto podríamos hacer la instalación con un cúter. Y si nos queda alguna impureza, taco de lija y perfeccionamos el corte. Muy bien. Pues ya tenemos un panel cortado por la mitad, dos piezas. ¿Con qué lo vamos a pegar? Con la FDP700, la Power. Esta es la bestia. Esta es la que utilizamos para pegar los paneles. Como tres cordones lineales y arriba y abajo. Por lo tanto lo que hacemos es pasarle alrededor de la pieza, de arriba abajo, cerramos el circuito. Y una central. ¿En zigzag como podría? En zigzag hay mucha gente que lo echa, pero nos tenemos que dar cuenta que lo que hacemos es pasar encima de los surcos y ese material se pierde. No se va de herida a ningún sitio. Por lo tanto, lo que comento. Tres cordones. Más luego uno inferior y otro superior. Y señores, a colocarlo. Vamos para allá. Venga. Como hemos hecho tres cordones, lo que apretaremos será en la zona donde estaban los cordones. Sin más, a por otra. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 Con esto lo que hago es que cualquier impureza de la pared cualquier falta que tenga ves hay una zona donde vamos! Esperate que grabo a donde? Al echarlo aquí en los rincones, cualquier falta que tenga la pared, hará que al meter el siguiente panel, unamos los dos. Como es un material flexible, este adhesivo, me quedará perfectamente unido y ante cualquier movimiento estructural, no se abrirá. Nos queda el remate final. Vamos a llegar al rincón. Mide 4 centímetros, lo que vamos a hacer es tomar esta medida, trasladarla al panel y cortarlo con el cúter. Acompáñame que lo vamos a realizar. Bueno, nos ayudamos con cualquier regla que tengamos. Lo mismo que en el vídeo anterior. Profundizamos arriba y abajo y abrimos. Empieza a montar. Adán, tienes que ir pensando en cómo hacemos el remate de arriba. ¿Cómo que remate? Tenemos dos opciones igual que hemos arrancado abajo. Podemos ponerle la pieza para que ilumine hacia arriba y potenciar un demorado. O volver a poner la misma pieza que hemos puesto abajo y dejaríamos un rematito mucho más discreto. Yo me decanto por esta, más discretito. Sí, si ya te he dicho, si tuviese un poco la posibilidad de conectarme las luces LED, lo haría. Pero como no, es tan solo esta. Pues hacemos este rematito. Como las paredes nunca van a estar perfectas y menos en los rincones, pues luego nos quedará darle la masilla para dejar ese rincón perfecto. Vamos a hacerte caso, Adán, que estás en tu casa. Dejamos caer. Siempre me gusta como vibrarlo un poquito, ¿vale? Dar un poquito de vaivén. Y ya, le damos contra el remate final. Bueno, me diréis que no queda esto de categoría. Queda espectacular, queda impresionante. O sea, esto ahora pintado, que no sé cómo lo voy a pintar, pero este pintado va a quedar espectacular. Bueno, ya está, ya hemos terminado de colocarlos. Ahora, ¿qué faltaría? Ya el remate final, ¿no? Exacto, ya falta solamente la unión de panel con panel, echarle la masilla de cofiler. Vamos a ver que la grabo, que se vea bien. Y para el rinconcito, que me quede perfectamente arrebatado. Bueno, pues es solamente aplicarla, dejarla acá. Aquí en este rinconcito, nos humedecemos el dedo. Además, si nos ha quedado mucho hueco, nos viene bien esta masilla porque además rellena. Se pone dura a los 15 minutos. Lijamos y ya podríamos pintar. Vale, ahora lo que vamos a hacer. La junta, ¿no? La junta de los dos paneles que había. Correcto. Nos queda así. Vamos a tapar esta rayita. Vale. Y ahora le damos una lagrimita por encima. Muy poco, además. Humedecemos el dedo y lo aplicamos por encima. Y ya vemos, presionando un poco para dentro, que se nos va rellenando, por lo tanto es algo rápido de hacer. Vale. Y con la propia toallita ahora nos aprovechamos y limpiamos. Y mirad, la diferencia, bueno, ya no se ve, es que ya no se. Y en un momento. ¿Ves? Aquí se ve una. Y aquí, ya no se ve. Perfecto. Ya lo hemos terminado. Ha quedado de categoría. Ha quedado muy chulo. O sea, Jesús. Gracias por invitarme de nuevo a tu taller. Gracias a ti por habernos hecho este vestidor tan chulo en la academia. Muy chulo. Y es muy bonito y muy fácil de hacer. Muy rápido. Y luego lo que veo es que es muy resistente. Esto es muy adecuado para ponerlo, por ejemplo, en pasillos, ¿no? Bueno, en pasillos. Y como es tan personalizable nuestro material, imagínatelo en un cabecero de cama. También puede ser muy bonito. Y si le metemos esta iluminación indirecta, será el complemento perfecto para darle potencial a tus decorados con oicos. Eso ya harías un cabecero de lujo, ¿eh? De lujo. Y muy fácil de hacer. Y es muy bonito. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo que nos ha hecho este pedazo del técnico de Brad Décor. Si es así, darme un like. Si queréis comentarme, ponedlo abajo en los comentarios. Que si no soy yo, será él. Os vamos a responder cualquier duda que tengáis. Si os ha gustado mucho, mucho, mucho y no estáis suscritos a mi canal, pues por aquí me parece que por aquí lo pongo. Podéis suscribiros, por aquí os pondré. Ahora no vais a ver a Jesús porque os voy a poner unos cuantos vídeos. Pues si queréis seguir viendo más vídeos. Y hasta el próximo vídeo, ojo y cosadictos. Chao. Gracias.